Dos caras tienen los falsos, ya lo dijo el fuerza Dos caras tienen políticos que inventan guerras Que ocultan tras ellas, supongo que un plan y sé Que hago demasiado grave para que un civil lo sepa así Menuda trampa, matan a alguien por error Lo denominan fuego amigo, no concuerda Tanto dolor pa' buscar armas nucleares en un país Sigo verdades ocultas, más promesas que producen risa En el silencio sumergido transcurren días Y cada vez más mentiras cundida entre la apariencia Oculto en el silencio, como el que finge amor y rige por lo material Tu buena gente en evidencia, dejas lo que crees que eres Dos polos o puertos, las de aquellas dobles vidas Lo de cariño que hay de cena, luego un golpe en su mejilla La grita es un cero en la izquierda Juega con ella, pues sabe jugar con ella La vuelve a engañar mostrando otra cara más tierna Gente no fiel al amor sin sentido común Se encierran como una mente falsa Pues si a tu mujer la amas, eh Porque la pegas una relación de dos Pero tú impones tus reglas La gente os ve felices, sigues escondiendo odio Como enemigos te invierdan Y despierta una curiosidad, tirar la piedra Permanecer callado, la verdad saldrá la luz Pero de momento está nublado por mostrar dos caras Uno, la del abrazo falso y sonrisa forzada Dos, la que ocultas con la que disfrutáis más Hijo de puta, por más que lo pidas no hay disculpa No tenéis dos personalidades, si no ninguna Personas sufrirán engaños mentales lagunas Por fingidores, traicioneros, vividores, vesiculeros Como vosotros el mundo se cae por los derroteros Son dos caras, con unas sonríes, con otras puñalas Son dos caras, amar a una mujer luego matará Engaños, tu sentencia, cuentas, tendrás que rendir Ahí, no seas sincero, mira, a ver por qué mentir Son dos caras, dices para la guerra, se escucha las balas Son dos caras, la que ocultas a través de las cámaras Haciendo creer que tranquilo puedes irte a dormir, sí Ahí, no seas sincero, mira, a ver por qué mentir Que intentas ocultar a través de tu silencio Que la gente sigue una mentira, desde un principio La mentira, la mejor excusa del hombre Es que se utiliza, para limpiar tu nombre Tener otra personalidad o tener un doble La doble cara sobre un político destaca Ataca al mentiroso que se denata Por irte embustero, cogió y le dio la pata Dos caras, es lo que este tema trata Y de bueno, pero luego ser una amenaza En aquel pueblo todos decían que ese hombre Nunca sería capaz de hacer una horrible cosa Pero ese hijo puto ha matado a sus hijos y a su esposa Esta muerte por el barrio todavía pesa En esta vida tienes mentirosos y dame culos En los bigotes de andar estarás tus raspas de bus Prende fuego al hijo puta que no tiene palabra Prende al que no sabe ni lo que habla Prende al carón que venga a su mujer Prende a los que solo viven pa' joder Pa' todos aquellos que abusan de su poder Cuenta mentiras y las tenemos que querer Ellos se mienten cuando saben que van a perder ¿Quieres algo que contar sobre este instrumental? Si algún día pegaste a tu piba por ceros O si no hiciste porque seguro que ibas pedo El silencio que tú escondes lo delata tu miedo Eres imperfecto y algún día se te escapará Que no eres sincero y que tienes doble cara Esta clase de gente, ¿dónde estará? En tu mundo, en tu calle, en tu pueblo En tu clase, en tu país Y en la gente que está cerca de ti Son dos caras, con una sonríes, con otra puñalas Son dos caras, amar a una mujer, luego matarla Engaños, tu sentencia, cuentas, tendrás que rendir Ay, yo soy sincero, mira, a ver por qué mentir Son dos caras, dices, para guerras, escucha las vanas Son dos caras, la que ocultas a través de las cámaras Haciendo creer que tranquilo puedes irte a dormir, sí Ay, yo soy sincero, mira, a ver por qué mentir Son dos caras, la que ocultas a través de las cámaras Dos caras tienen los falsos, ya lo dijo el fuerza Dos caras tienen políticos que inventan guerras Que ocultan tras ellas, supongo que un plan y sé Que hago demasiado grave para que un civil lo sepa así Menuda trampa, matan a alguien por error Lo denominan fuego, amigo, no concuerda Tanto dolor pa' buscar armas nucleares en un país Sigo, verdades ocultas, más promesas que producen risa En el silencio sumergido, transcurren días Y cada vez más mentiras, con vida entre la apariencia Oculto en el silencio, como el que finge amor y rige por lo material Tu buena gente en evidencia, dejas lo que crees que eres Dos polos opuestos, las de aquellas dobles vidas Lo de cariño que hay de cena, luego un golpe en su mejilla La grita es un cero a la izquierda Juega con ella, pues sabe jugar con ella La vuelve a engañar, mostrando otra cara más tierna Gente no fiel al amor, sin sentido común Se encierran, como una mente falsa Pues si a tu mujer la amas, eh Porque la pegas, una relación de dos Pero tú impones tus reglas La gente os ve felices, sigues escondiendo odio Como enemigos te invierdan Y despierta, una curiosidad, tirar la piedra Permanecer callado, la verdad, saldrá la luz Pero de momento, está nublado por mostrar dos caras Uno, la de la abraza falso, sonrisa forzada Dos, la que ocultas, con la que disfrutáis más, hijos de puta Por más que lo pidan, no hay disculpas No tenéis dos personalidades, sino ninguna Personas sufrirán engaños mentales, lagunas Por fingidores, traicioneros, vividores, periculeros Como vosotros el mundo se cae por los derroteros Son dos caras, con una sonríes, con otra puñalas Son dos caras, amar a una mujer, luego matarla En engaños tu sentencia, a cuentas tendrás que rendir Son dos caras, dices para guerras, escucha las balas Son dos caras, la que ocultas a través de las cámaras Haciendo creer que tranquilo puedes irte a dormir Hay que ser sincero, mira, a ver por qué mentir Que intentas ocultar a través de tu silencio Que la gente sigue una mentira Desde un principio, la mentira La mejor excusa del hombre Es que se utiliza para limpiar tu nombre Tener otra personalidad o tener un doble La doble cara sobre un político destaca Ataca al mentiroso que se denata Por irse embustero, cogió y metió la pata Dos caras, es lo que este tema trata Y de bueno, pero luego ser una amenaza En aquel pueblo todos decían que ese hombre Nunca se haría capaz de hacer una horrible cosa Pero ese hijo puta mató a sus hijos y a su esposa Esta muerte por el barrio todavía pesa En esta vida tienes mentirosos y dame culos Y los bigotes de andar están en tus raspas de bus Prende fuego al hijo puta que no tiene palabra Prende al que no sabe ni lo que habla Prende al cabrón que venga a su mujer Prende a los que solo viven pa' joder Pa' todos aquellos que abusan de su poder Cuenta mentiras y las tenemos que querer Ellos se mienten cuando saben que van a perder ¿Quieres algo que contar sobre este instrumental? Si algún día pegaste a tu piba por ceros O si no lo hiciste porque seguro que ibas pedo El silencio que tú escondes lo delata tu miedo Eres imperfecto y algún día se te escapará Que no eres sincero y que tienes doble cara Esta clase de gente, ¿dónde estará? En tu mundo, en tu calle, en tu pueblo En tu clase, en tu país y en la gente Que está cerca de ti Son dos caras con unas sonríes con otras puñalas Son dos caras, amar a una mujer luego matarla Engaños tú sentes que a cuentas tendrás que rendir Hay que ser sincero, mira, a ver por qué mentir Son dos caras, dices para guerras, escucha las balas Son dos caras, la que ocultas a través de las cámaras Haciendo creer que tranquilo puedes irte a dormir, sí Hay que ser sincero, mira, a ver por qué mentir Dos caras tienen los falsos, ya lo dijo el fuerza Dos caras tienen políticos que inventan guerras Que ocultan tras ellas, supongo que un plan y sé Que hago demasiado grave para que un civil lo sepa así Menuda trampa, matan a alguien por error Lo denominan fuego amigo, no concuerda Tanto dolor pa' buscar armas nucleares en un país Sigo verdades ocultas, más promesas que producen risa En el silencio sumergido transcurren días Y cada vez más mentiras escondidas entre la apariencia Oculto en el silencio, como el que finge amor Y rige por lo material, tú buena gente en evidencia Dejas lo que crees que eres Dos polos opuestos, las de aquellas dobles vidas Lo de cariño que hay de cena, luego un golpe en su vejilla La grita es un cero a la izquierda, juega con ella pues sabe jugar con ella La vuelve a engañar mostrando otra cara más tierna Gente no fiel al amor, sin sentido común Se encierran como una mente falsa pues si a tu mujer la amas Porque la pegas, una relación de dos Pero tú impones tus reglas La gente os ve felices, sigues escondiendo odio Como enemigos te invierdan Y despierta una curiosidad, tirar la piedra Permanecer callado, la verdad, saldrá la luz Pero de momento está nublado por nuestras dos caras Uno, la de la braza falso y sonrisa forzada Dos, la que ocultas con la que disfrutáis más Hijos de puta Por más que lo pidan no hay disculpas No tenéis dos personalidades, sino ninguna Personas sufrirán engaños mentales lagunas Por fingidores, traicioneros, vividores, peripuleros Como vosotros el mundo se cae por los derroteros Son dos caras, con unas sonríes, con otras puñalas Son dos caras, amar a una mujer, luego matar a una Engaños, tu sentencia, cuentas, tendrás que rendir Ahí que seas sincero, mira, a ver por qué mentir Son dos caras, dices para guerras, escucha las balas Son dos caras, las que ocultas a través de las cámaras Haciendo creer que tranquilo puedes irte a dormir Ahí que seas sincero, mira, a ver por qué mentir Que intentas ocultar a través de tu silencio Que la gente sigue una mentira, desde un principio La mentira, la mejor excusa del hombre Es que se utiliza, para limpiar tu nombre Tener otra personalidad o tener un doble La doble cara sobre un político destaca Ataca al mentiroso que se denata Por irte embustero, cogió y metió la pata Dos caras, es lo que este tema trata Pide bono, pero luego será una amenaza En aquel pueblo todos decían que ese hombre Nunca sería capaz de hacer una horrible cosa Pero ese hijo puto ha matado a sus hijos y a su esposa Este amor que por el barrio todavía pesa En esta vida tienes mentirosos y dame culos En los bigotes de andar están a tus raspas de bus Prende fuego al hijo puta que no tiene palabra Prende al que no sabe ni lo que habla Prende al carón que venga a su mujer Prende a los que solo viven pa' joder Pa' todos aquellos que abusan de su poder Cuenta mentiras y las tenemos que querer Ellos se mienten cuando saben que van a perder Tienes algo que contar sobre este instrumental Si algún día pegaste a tu piba por ceros O si no lo hiciste porque seguro que ibas pedo El silencio que tú escondes lo delata tu miedo Eres imperfecto y algún día se te escapará Que no eres sincero y que tienes doble cara Esta clase de gente, ¿dónde estará? En tu mundo, en tu calle, en tu pueblo En tu clase, en tu país y en la gente Que está cerca de ti Son dos caras con una sonríes con otra puñalas Son dos caras amar a una mujer luego matarla Engaños tus entes que a cuentas tendrás que rendir Ahí que ser sincero, mira, a ver por qué mentir Son dos caras dices para guerras, escucha las malas Son dos caras lo que ocultas a través de las cámaras Haciendo creer que tranquilo puedes irte a dormir, sí Ahí que ser sincero, mira, a ver por qué mentir Son dos caras